Señores, bienvenidos al jueves de review de Punto G, y hoy les tengo el análisis pendiente del juego exclusivo para Playstation 3, Resistance 3. La serie de Resistance es la trama de una lucha en contra de un virus alienígena que termina por dominar y casi exterminar la humanidad del planeta. En las primeras dos entregas, el sargento Nathan Hale es el héroe y personaje principal que se enfrenta a las fuerzas Chimera en varias ciudades de Europa y Estados Unidos. Pero para esta tercera parte, Vincent Capelli es el principal, continuando con la historia de Resistance 2. Es importante decir que para aquellos que nunca jugaron las versiones anteriores, no tienen por qué preocuparse de perderse los detalles, ya que Resistance 3 hace un excelente trabajo de describir los eventos previos y por qué el mundo está totalmente devastado. Después de varias horas, puedo decir que me gustó mucho la campaña, por su trama y la fuerza que le dieron a un personaje cuyo perfil es familiar. Este importante detalle justifica a Capelli de sacar fuerza y que tenga que sobrevivir a toda costa de los peligros que lo ponen a prueba para volver a ver a sus seres queridos. La idea es llegar a Nueva York para destruir la torre que está abriendo un portal y al mismo tiempo congelando la tierra. El viaje es todo un odisea y la mayor parte de la aventura se hace a pie, comenzando en Oklahoma, Mississippi, San Luis y Pensilvania, entre otros lugares. Durante la travesía suceden muchos imprevistos y sobre todo ataques que nos permite defendernos con nuevas armas, que en lo personal me llama mucho la atención por la variedad, la segunda opción de fuego y su capacidad de hacer daño. Es importante decir que Resistance 3 es un título que necesita de muchas balas para eliminar a los enemigos, por lo tanto hay varias municiones regadas, al igual que documentos y audios que cuentan un poco de la historia del lugar que estamos visitando. Por otro lado enfrentamos enemigos conocidos como los Grimm o los Hybrids, pero hay otros grandes y peligrosos como los Widowmakers, Brawlers y el Satan. Gráficamente el juego destaca mucho por los detalles ambientales como la lluvia, nieve y viento, pero también cada región que visitamos resalta ya que ninguna es igual, el ambiente de destrucción y desolación nos hace pensar si realmente así quedaría la tierra mediante un ataque similar. Aunque no interfiere mucho con el producto final, yo me topé con varios bugs, como Grimm flotando después de un enfrentamiento masivo. Por otro lado, la inteligencia artificial es mala, en el aspecto que el compañero no ayuda a defender nada. Incluso hay una escena en donde el aliado grita, yo te cubro, y es pura finta, ya que no dispara ni una sola bala y terminamos siendo un costal de plomo. A pesar de esto, el juego en general es muy bueno, y sobre todo con mucho replay, ya que podemos jugar la campaña en modo cooperativo, en pantalla dividida o en línea. Además, el juego soporta Precision Move con el Sharpshooter, pero para serles sinceros, es muy difícil manejar este control. Si esto no es suficiente, está el modo multiplayer, el cual está en espera de aquellos que quieran un reto mayor y enfrentar en diferentes opciones a jugadores de todo el mundo. Ya para finalizar, solo resta decir que Resistance 3 es un juego completo con una historia muy interesante que merece ser jugada, y además, brinda una buena conclusión a la serie. Yo soy Mario Lozano y los espero mañana aquí en Punto G.